Para el diagnóstico de las enfermedades venéreas, tema que estamos viendo en este momento de la cursada, la forma de trabajar, la que tenemos que utilizar habitualmente es hacer el diagnóstico en los toros. El toro es el que transmite la enfermedad de una vaca a la otra y prácticamente nunca vas a tener vacas enfermas y toros sanos. Como es prácticamente imposible, utilizamos los toros que son 3 o 4% del rodeo. Para el diagnóstico en el toro, técnicas principales, raspaje prepucial, lavado prepucial o extracción de esgma prepucial mediante una pipeta universal de inseminación. Lo de rutina y lo habitual es trabajar con raspajes. Entonces, para el raspaje, ¿qué debemos utilizar? Baquetas que vienen de diferentes materiales. Tenemos baquetas de bronce, raspadores de alambre, raspadores de resorte o raspadores plásticos. Todos toman muestras de más o menos buena calidad. Como verán, es un poco traumático. Esto lo tenemos que introducir al prepucio y lo vamos a ver después en la parte práctica. Lo importante es tener descartables dos raspadores por cada animal que vamos a trabajar y si tenemos raspadores reutilizables de bronce o de alambre, tenemos que preparar agua hirviendo en cantidad para esterilizarlos entre animal y animal. Estas muestras que tomemos deben remitirse en un medio fenolado para diagnóstico de campiobacteriosis mediante una técnica de inmunofluorescencia y en un medio de cultivo para tricomonas, que es un medio enriquecido, un medio de caldo. Porque la tricomona la tenemos que diagnosticar viva en el laboratorio. Tenemos que llevar la muestra viva y en el otro necesitamos simplemente que esté la pared de la bacteria. Tenemos que tener una planilla también para el registro de cada uno de los toros que hemos muestreado, los datos y el tipo de muestra que hemos tomado. Trico, cámpilo y eventualmente muestras de sangre también, que deben ser remitidas al laboratorio el día del procesamiento. Para el diagnóstico de enfermedades venéreas, habíamos comentado en la mostración de materiales que podíamos hacer raspajes, podíamos hacer lavajes o tomas de muestras de esmegma con pipetas de inseminación con pipetas universales, con pistolas universales. Vamos a hacer acá un raspaje con baquetas descartables. Lo primero, precauciones, tener el cuidado de que el animal esté bien inmovilizado, que no haya riesgo. Hay discusión acerca de atar uno la pata, nosotros tratamos de no atarla porque a veces sí se ponen mal los animales. Y vamos a acercarnos al prepucio. Primera maniobra que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña peluquería, vamos a cortar un poco los pelitos que a veces la vegetación serófila se adhiere ahí, provoca lesiones o llagas. Permite revisar también el orificio prepucial, que no haya presencia de fimosis, de parafimosis, de llagas. Y después de eso vamos a proceder al baqueteo. Vamos con la primera parte, tocamos al animal, vemos que el animal esté tranquilo, que no tenga intención de patear. Acá está con una pata afuera, hay que estar atentos. Vamos a manosear y tocar un poquito el prepucio. Acá llegamos a ver los pelos que tiene, los recortamos. En general se orinan, fíjense que está orinando. Es bueno que orinen antes de que trabajemos, antes de que procedamos a la toma de muestra, más aún si vamos a hacer un lavaje prepucial. En este caso, que es un raspaje, estamos bien. Si fuera un lavaje, esto hubiera arreinado la calidad de la muestra. Lo dejamos que orine. Y vamos a tomar dos baquetas. Usamos dos baquetas juntas. Minimizamos el riesgo, porque recuerden que tomamos una muestra para trico y una para cámpilo. Usamos dos raspadores. Es interesante el trabajo y lo hacemos en una sola maniobra. Lo primero que vamos a hacer es colocar un dedo en el orificio prepucial. No le gusta. Las baquetas en sentido. Perdón. Perdón. Ahí tenemos el orificio prepucial. Las baquetas las vamos a colocar. Mirá, piso. Fíjense. Tenemos las baquetas en el prepucio. Las introducimos profundamente. Ven ahí las baquetas. Pueden ver que las baquetas están en el prepucio. Ese es el lugar donde vamos a iniciar el baqueteo. Para proceder al baqueteo colocamos una mano debajo del prepucio. Para sentir las baquetas están acá arriba y con la otra vamos a hacer los movimientos. Vamos moviendo las baquetas y sentimos en esta mano que estamos haciendo el raspaje correcto. Después de los movimientos retiramos las baquetas. Las dos baquetas están cargadas con smegma e introducimos una en cada uno de los dos. En el medio fenolado para diagnóstico de Campylobacter y en el caldo de cultivo para trico. Hacemos un buen enjuague de las baquetas. Este enjuague de las baquetas transfiere todo el smegma a los medios y van a ver que esos dos medios que estaban translúcidos pasan a estar turbios. Si hicimos la muestra bien no debería haber ni sangre, ni pelos, ni tierra. Si vemos que es una muestra que viene con mucho barro podemos hacer un lavaje y proceder a tomar la muestra nuevamente.